Oye Irma, ¿tú sabes dónde es el plan? El plan es en nuestro concierto de Pegasus Fantasy este 3 de septiembre en la Arena Ciudad de México a las 19 horas. Boletos, ¿eh? ¡Súper boletos! No se lo pierdan. Para este gran espectáculo de Pegasus Fantasy vamos a escuchar los números musicales correspondientes a la primera parte de los Caballeros del Zodíaco. Desde el Torneo Galáctico hasta la Saga de los Caballeros de Oro y también de tres películas, la de Eris, Abel y la Batalla de los Dioses. Entonces escucharemos números musicales con la música de Seiji Yokoyama con una gran interpretación y tenemos el honor de tener también a Irma con nosotros. La verdad es que llegó muy inesperadamente. Fue una invitación muy, muy grata. Me audicionaron, por supuesto. Y bueno, me siento muy contenta, muy privilegiada de estar aquí. La verdad es que la música es un concepto muy diferente, muy de infancia, pero con la madurez de un adulto, ¿sabes? Entonces creo que van a quedar maravillados. Yo estoy muy contenta y muy orgullosa de todo el trabajo que es 100% hecho en casa aquí en México. Yo sí los veía. Me levantaba muy temprano a las 8 para ver Caritele cuando tenía como 8 años. Entonces, pues sí, es muy emocionante. Lo que platicaba en otra entrevista es que mis dos pasiones por fin se juntan, ¿no? La dirección orquestal, la música y ahora mi pasión por el anime. Y creo que es importante porque a fin de cuentas este anime fue de los primeros en pegar fuerte en México y Latinoamérica, ¿no? Y creo que eso es, primero porque es una muy buena historia, una historia muy interesante, muy original, pero también porque la música conectó mucho con la audiencia, ¿no? Es música de gran calibre, donde inclusive podemos ver influencias de compositores importantes. O sea, de repente uno escucha, esto es como Piazzolla o esto es como Stravinsky, ¿no? Entonces se ve que Yokoyama era una persona de gran preparación y que le imprimió mucha pasión a la música que escribió. Tendríamos aproximadamente 80 músicos en escena entre la orquesta, la banda de rock, tenemos instrumentos especiales como los taiko drums, entre otros invitados. También tenemos coro, tenemos dos grandes cantantes, Ayrma, también Mauren Mendo, que es el cantante oficial de los temas en la serie original. Él fue el que grabó los intros y los autos. Y sí, tendríamos también las imágenes proyectadas de los capítulos de la serie y también de las elecciones que se hicieron de las películas. Yo creo que es un concierto para Alokarsa y para todos, ¿sabes? Siento que me han dicho, no, es que tenemos que estar muy serios o cómo podemos reaccionar. Yo creo que tienes que reaccionar como tu corazón te lo dicte. Si te quieres parar y aplaudir y gritar, hazlo. Si quieres cantar y sentir la emoción o llorar, hazlo. Entonces yo creo que es 100% familiar. Y qué mejor que los papás vayan con los peques a enseñarle, mira, esta era mi favorita, mi canción favorita, de mi caricatura favorita. Entonces, que aparte no solo era una caricatura, es una leyenda, es algo que cambió vidas. Es historia, es astrología, es música. Podemos escuchar música con esencias barrocas, ¿no? O sea, no es nada más una caricatura, es un código, yo creo, de vida con el que crecieron. Y, bueno, qué mejor que ir los pequeños también con sus papás. Ay, les decía que, bueno, a mí me gusta mucho el Caballero Libra, porque, bueno, obviamente es mi zodíaco. Pero creo que, ay, van a decir que qué choteada. Pero Seiya es la historia, ¿no? Entonces, la música estaba para él. Todo lo que hacía, las visitas a las casas, las derrotas, el llanto con los amigos, la preparación en cada batalla. Entonces, bueno, creo que ese es mi favorita, el mío. Pues el mío yo creo que siempre fue Shiru, porque era muy espiritual y siempre estaba en contacto con su maestro, ¿no? Siempre era como más introspectivo. Y, sin embargo, cuando era la verdadera de sacar todo el poder, pues lo sacaba con creces, ¿no? Y pues siempre era como muy dramática su historia, ¿no? De que se quedara ciego y esa parte cuando salía su gran tatuaje. Que por cierto me gustaría hacerme uno. Yo creo que es lo primero. Después de concierto me voy a hacer mi tatuaje de Shiru, del dragón. Pues sí, ya están pensados ciertos productos que se van a vender y los irán actualizando tanto en las páginas de redes de Love Japan Entertainment como distribuidor Animéxico. Ahí les irán dando la información sobre cuáles son los productos que podrían adquirir. ¡Súper sí! ¡Súper sí! ¡Háganlo! ¿Saben que para nosotros que estamos en el escenario verlos así es como ¡Wow! ¿No? ¡Qué triunfo! Eso es iniciar y vivir la experiencia con todo. Entonces, por supuesto, vayan, vayan, vayan disfrazados, vayan vestidos de lo que gusten. Pero háganlo, háganlo. ¡Gracias!